Hola, ¿qué tal? Buenos días. 11 de la mañana, 56 minutos. Estamos en vivo desde la calle 44. Aquí en este hotel, Hotel Balú, ha sido hallada una persona muerta, conocida como Tapón. Lo que hemos indagado es que ingresó anoche a eso de las 9, 10 de la noche con una mujer. Y hoy en horas de la mañana ha sido encontrada por los trabajadores de este hotel. En estos momentos, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía del CTI están practicando las labores de levantamiento del cadáver o infección a cadáveres, como se dice técnicamente. Lo que hemos conocido es que una persona que se dedica como revoleador, es decir, aquellos que trabajan en las afueras de la terminal de transporte de Bayupar, invitando a las personas a comprar etiquetas o informar... ...que ocurrió aquí en el Hotel Balú exactamente unos 15 días después de que hace, como decía, unos 15 días se registró un suicidio en otro hotel de esta zona conocido como Faguni. Allí también fue hallada una persona muerta. En estos momentos se está determinando qué fue lo que sucedió. Aparentemente esta persona ingresó, las informaciones que tenemos ingresó con una mujer anoche y hoy fue hallada muerta. Le hemos conocido una fotografía, que por supuesto no vamos a publicar, en donde se encuentra esta persona tirada sobre la cama, tendida sobre la cama, con un interior negro. Las autoridades ya comenzaron a investigar este caso. Han venido cuatro patrullas de la policía y la patrulla del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía para practicar el levantamiento del cadáver. Lo que nos han dicho es que han tenido que tumbar con una herramienta, con una mona a la puerta, porque estaba totalmente cerrada. El reporte fue entregado a las autoridades por los empleados del Hotel Balú, que inmediatamente generó la presencia de cuatro patrullas de la policía aquí. Incluso el comandante de la policía de Valle de Par, de la estación Valle de Par, el comandante, el mayor Giovanni, ha venido y ha hecho presencia aquí. Sin embargo, no hay una información oficial sobre la identidad de esta persona, solamente es conocida como Tapón. Era revoliador que se dedicaba a atender el servicio de transporte aquí con las personas que ingresaban a la terminal de transportes de Valle de Par. Vamos a tratar de hablar con algunas de las personas que han venido por aquí para saber si es conocido, si es familiar, si tiene alguna persona conocida aquí. Por ejemplo, señor, muy buenos días. ¿Conoce usted algo de la persona fallecida? No, no lo conozco. No tengo nada, no sé nada de él, no sé. No lo han reportado nada. ¿Hay otra persona por acá? Vamos a ver, por aquí, por ejemplo, ¿usted vive en esta zona por aquí? No, señor. ¿Y conoce algo de la persona fallecida? Sí, lo conocemos como revoliador, el Tapón, Tapón, sí. ¿Le dicen Tapón? Dicen Tapón. ¿Es una persona más o menos de unos 40 o 45 años? No, tenía más, tenía como 55 años por ahí. ¿Como 55 años? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? Yo lo vi ayer, la última vez lo vi ayer, que hasta le mamé gallo ahí. ¿Trabajaba ahí en hacia afuera de la terminal? Sí, fue de la terminal, en los carros de Maicabo. ¿Era el que se encargaba de atraer los pasajeros? Pasajeros y buscar los carros para embarcar los pasajeros. ¿Cómo es su nombre? Ismael Pitre. Don Ismael, muchísimas gracias. Hay otro vecino por acá. ¿Cómo es su nombre, vecino? No, yo no lo conozco. No lo conoce, muy bien. Aquí son las personas que usted conoce a Tapón. No conoce a Tapón. Haciendo un resumen para terminar esta información de RTA Noticias en vivo, desde la calle 44, aquí en el Hotel Balú, un hombre conocido como Tapón, de unos 55 años, ingresó anoche con una mujer. Hoy fue hallado muerto, está tendido sobre la cama en ropa interior. Fue necesaria la presencia de cuatro patrullas de la policía cuando conocieron el hecho por parte de los empleados del Hotel Balú. También está aquí en estos momentos el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía haciendo, practicando la infección a cadáveres. Más o menos unas tres, cuatro horas demorará esta operación y de los que nos han informado aquí. Hay que decir también que cuando ingresaron los miembros del CTI al segundo piso, en la habitación, la puerta tuvo que ser derribada con una mona, con una herramienta de trabajo, porque estaba totalmente cerrada. Esa es la información que tenemos en estos momentos. ¿Hay otro vecino que lo conoce? Vamos a... Ya lo entrevistaron, pero... ¿Cómo es su nombre, caballero? Guillermo Díaz. Don Guillermo, ¿usted era compañero de trabajo de Tapón? No, yo no... Yo... Él trabajó un tiempo en el transporte, los buses. Sí, fue bastante compañero de nosotros. ¿Y ahora qué estaba haciendo? Ahora estaba reboleando los carritos que viajan para Maicao. ¿Usted cuándo lo vio la última vez? No, yo hace dos días que lo vi y ahorita un amigo me estaba diciendo que él estaba bastante malo, que ayer casi no podía hablar, que estaba un poco apónico. Y le dijeron que fueran del médico, que él estaba muy bravo. Ajá. Lastimosamente él no paró bola. Bueno, muchas gracias. Bueno, bien. Ahí está otra versión. Dicen que estaba un poco enfermo y que no había querido un gran médico. Lo cierto es que fue hallado muerto aquí en el segundo piso del Hotel Balú. Y las autoridades se encargarán de entregar las informaciones y la medicina legal a hacer lo que tiene que ver con la necrosis para determinar las causas de su muerte. Eduardo Iván Retamoso Pueblo, Ubaldo Naya Flores, informando en vivo para RTA Noticias. Gracias. Gracias.